Costa Rica entiende el beneficio para sus ciudadanos en implementar este esquema político administrativo de gobierno abierto. Es por eso que ha abierto sus puertas al ciudadano costarricense, suministrándole la información actualizada de su gestión de gobierno, mostrando su actuar y la fiscalización continua de su mandato, valores y principios de desempeño, rendición de cuentas, información de trabajo, participación ciudadana y control del gasto público, entre otros. En el 2015 se crea la Comisión Nacional de Gobierno Abierto y posteriormente se acuerda con los cuatro poderes de la República, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, firmar un compromiso para avanzar hacia la apertura de información. El Gobierno de la República no sólo permite el acceso democrático y sin restricción de la información pública, sino que promueve la participación ciudadana y la generación de espacios de trabajo colaborativo e interinstitucional, mediante la innovación y aprovechando al máximo las facilidades que brindan las tecnologías de la información y comunicación. Pero para que este nuevo paradigma cumpla su función sociopolítica, se debe comprometer su aplicación en todas las instituciones del Estado, y es así que el concepto evoluciona a no ser sólo de gobierno abierto, sino de Estado abierto, donde su alcance es total y al alcance de todas las personas y organizaciones. Es así como la Universidad de Costa Rica toma parte de este cambio ideológico y como pionera de los cambios fundamentales del país, se pone a la vanguardia desde el año 2014 a través de la Vicerrectoría de Administración en la implementación administrativa del concepto de Estado abierto, desarrollando propuestas para el cumplimiento de esta nueva idea. La Universidad de Costa Rica es una de las instituciones mejor valoradas por las y los costarricenses de acuerdo con estudios de opinión realizados recientemente. Esta valoración positiva se debe a múltiples variables, pero podemos destacar dos. Por un lado la excelencia académica y por otro lado la buena gestión de los recursos públicos que manejamos. El gobierno abierto y las políticas institucionales del gobierno abierto son fundamentales en la institución, básicamente porque con esto buscamos un acercamiento con la ciudadanía, un acercamiento mediante el cual rendimos cuentas, es decir, decimos qué hacemos con los recursos públicos, transparentamos la gestión y transparentar la gestión es poner a disposición de la ciudadanía la información de las acciones que generamos como institución y por otro lado establecemos políticas de participación ciudadana que permitan ese acercamiento entre la ciudadanía y la Universidad de Costa Rica. La UCR valora favorablemente sus beneficios e inicia su misión de transparencia, creando el sitio web www.ucr.ac.cr barra transparencia, incorporándose a la Red Interinstitucional de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes. Luego crea la Comisión Institucional de Gobierno Abierto, entidad que se encargará de encauzar buenas prácticas para alcanzar la madurez en aplicación de la Doctrina de Estado Abierto, llevándolo al nivel particular de Universidad de Gestión Abierta. El SIGA inició su labor con el objetivo de promover los principios de gobierno abierto, brindar capacitaciones y establecer los compromisos entre las dependencias de la UCR para la publicación de información institucional en forma metódica, aplicando los estándares Open Government Data para portales de buenas prácticas de transparencia. Como resultado, la información se presenta en datos abiertos, también conocidos como Open Data, que garantice que la información sea procesable por computadora y que disponga de licencias de uso. El Índice de Transparencia del Sector Público se crea como una iniciativa entre la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigaciones en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y Gobierno Digital. Este índice pretende evaluar los sitios web de las instituciones para ver qué tan transparentes son y además genera un ranking global, lo que permite promover la competencia y el mejoramiento continuo en los temas de transparencia. Además, se implementa un marco operativo institucional para el cumplimiento de los tres pilares del Estado Abierto. Transparencia informa sobre las finanzas institucionales, marco normativo, recurso humano, proceso de compras, entre otros. Este acceso libre a la información es un derecho humano establecido por diversos instrumentos internacionales, permitiendo hoy que las personas cuenten con la información necesaria para participar y ejercer efectivamente sus derechos políticos garantizados por toda democracia representativa y, con ello, contribuir al mejoramiento de las condiciones de gobernabilidad de un país. Rendición de cuentas. Cuando una entidad permite que la información numérica y conceptual sobre sus resultados, inversiones, manejo de los gastos y cuantificación de cuentas, uso e inversión, se muestren públicamente, permite el escrutinio y consideración de todos. Esta práctica reduce enormemente la corrupción y motiva al ciudadano a aportar ideas y sugerencias basado en el análisis de cifras e indicadores administrativos. La colaboración y participación ciudadana. Promueve el gobierno participativo, con la inclusión del ciudadano en los procesos y le permite ser parte activa en la formulación de políticas y formular soluciones a problemas reales de la UCR. Además, se le brinda canales activos de colaboración civil y que promueven a las personas y demás agentes sociales a trabajar conjuntamente en favor de la universidad y de la nación. El derecho de los habitantes de ser escuchados y participar en asuntos de competencia nacional es hoy una realidad. El gobierno abierto, el estado abierto, la universidad de gestión abierta, es la alternativa innovadora que marcará una nueva dimensión en la misión de los elegidos para gobernar y marca sin duda un futuro alentador sobre las nuevas formas de gobierno. ¡Gracias!